Permiso, Presidenta. Este punto de acuerdo, que también se discutió ayer en la segunda comisión, debo decir cuál era el origen. Y la propuesta era una reunión de trabajo con los funcionarios que pudieran reunirse con esta comisión permanente o con la segunda comisión. Y no le quiero llamar comparecencia, porque eso como que no le gusta a Morena y a sus aliados. Una reunión de trabajo donde se pudiera tener la información de primera mano. Digo, sabemos que hay desorden en la estrategia de vacunación. Sabemos que nunca hubo una estrategia para la atención de la pandemia. Sabemos las consecuencias y que todos los días nos duele ver el número de personas que pierden la vida. Pero ante la negativa, yo no sé por qué. ¿Por qué quieren esconder a López-Gatell? ¿Por qué quieren esconder a los funcionarios del gobierno federal? Y no permiten que haya una reunión con el Poder Legislativo. Una de nuestras facultades son justo y de la Comisión Permanente hacer las reuniones con los funcionarios del Poder Ejecutivo para abordar temas específicos. Y hoy, ¿qué es fundamental conocer? La estrategia de vacunación. ¿Qué es fundamental conocer? La estrategia de educación. Porque ya en otro punto de acuerdo también se ha abordado. Sí, habrá una reincorporación en algunas entidades a las clases de manera presencial. En estos momentos en que es importante el problema por el que está atravesando la economía de nuestro país. Es decir, tantas cosas que habría que conversar con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y simplemente Morena se niega. No permite. Es cómplice. No entiendo por qué quieren esconder a los funcionarios. No entiendo por qué no permiten que se haga el trabajo desde el Poder Legislativo. E insistan en guardar silencio. Y simplemente, si quieren, confórmense con un reporte por escrito. Es una falta de respeto. Es una falta de sensibilidad. Es una falta de responsabilidad el no querer asumir lo que nos corresponde en el Poder Legislativo. Es una lástima que no haya la posibilidad de estas reuniones. Es una lástima que no solamente quieran ocultar la información, sino también quieran esconder a sus funcionarios. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.